El perro cabapú. Bienvenidos a Eastern to Relax and Fun. ¿Quieres adoptar una mascota y no puedes decidirte? Entre la gran variedad de razas existe una particularmente tierna, enérgica, inteligente y juguetona, el cabapú. Estos caninos, originarios de un cruce entre el caniche miniatura y el cabalier king, destacan entre los favoritos gracias a su inigualable comportamiento. Además, la combinación de esas dos excelentes razas le ha permitido a éste hacerse acreedor de diferentes habilidades y gran personalidad. Para descubrir los diferentes aspectos de este perro tan especial, no te pierdas este vídeo. Orígenes del cabapú. También conocido con el nombre de cabudú, esta raza canina se caracteriza por haberse dado a conocer a mediados de los años 90, gracias a campañas que conocedores de la raza en Australia realizaron para promover el amor por ellos y su adopción. En principio, los responsables de realizar el cruce entre el cabalier king y el caniche miniatura buscaban combinar las virtudes y la personalidad de ambas razas en una sola. Proceso que resultó evidentemente exitoso debido a que el cabapú es un perro completamente parecido a sus progenitores. Dentro de las razas híbridas, el matipú y el cabadul se ubican en el grupo de los Golden Doodles, es decir, un canino nacido del cruce entre el Golden Retrievery y el caniche. Aspecto físico. Aunque se trata de caninos de raza pequeña, este se caracteriza por tener un cuerpo robusto y bien proporcionado. Tiene abundante y rizado pelaje que le da la apariencia de un can pesado cuando es todo lo contrario, ligero aunque sí musculoso. Un aspecto distintivo de esta raza es que el adulto y el cachorro no suelen diferenciarse físicamente con facilidad, pues permanecen físicamente iguales, salvo que pueden apreciarse un poco más pequeños cuando son cachorros. Peso y talla. La estatura y el peso de estos ejemplares determinan que se trata de perros pequeños. Indistintamente al sexo, estos caninos pueden alcanzar entre 5 y 12 kilogramos de peso y desde 25 hasta 38 centímetros de altura a la cruz. Pelaje. El pelaje es otro aspecto distintivo, pues es diverso en cuanto a estructura. Puede ser ondulado o con rizos muy cerrados, lo que sí es que nunca será de otra forma, pues es un pelaje abundante, denso y grueso, aunque no es difícil de manejar. Un detalle importante es que estos perros son hipoalergénicos, es decir, que no sueltan tanto pelo, por lo que son ideales para quienes desean tener una mascota, pero tienen problemas con este tipo de alergia. En cuanto al color, dentro del reconocimiento de la raza se admiten diferentes variedades. Canela, rubio, marrón, beige, dorado, negro o blanco son algunos de los más populares. Personalidad. Si hay algo que puede atraer a la persona es sin duda su maravilloso comportamiento. Estos caninos destacan por su carácter apacible y muy equilibrado. Se trata de perros inteligentes, amigables, cariñosos y juguetones, pero además suelen ser tranquilos y muy pacíficos, lo que resulta ideal para ser mascotas de personas de cualquier edad y cualquier familia, sobre todo donde hay niños. Si bien es cierto que los perros de los cuales descienden estos son recomendados como las mejores mascotas para niños, en el caso de este no es la excepción. Se encuentra entre una de las más recomendadas, dado que se adapta a cualquier contexto y realmente amoroso. En la convivencia con otras mascotas tampoco suele haber inconvenientes. Se sienten muy amigables y cómodos con la presencia de otros perros. Sin embargo, es importante reforzar la educación, sobre todo la socialización, para que así sea realmente un animal equilibrado. Por lo general su temperamento, cuando son cachorros, suele ser más activo, enérgico y en muchos casos imparable. Sin embargo, a medida que llegan a la edad adulta es posible que se conviertan en caninos más tranquilos, estables y pacíficos. Educación. El adiestramiento es un tema sumamente sencillo. Su carácter e inteligencia ayudan a que sea muy fácil poner en práctica todos los aspectos necesarios para asegurar la educación del canino. Llevar a cabo el adiestramiento de este perro no será un problema, aun cuando sus dueños no tengan experiencia en el tema de la educación canina. Lo principal será enseñar a este canino a socializar. Esto es importante, pues aunque se trate de un canino amigable por naturaleza, la educación influirá notablemente en forma en el carácter de nuestro perro. Salud. Además de equilibrada y estable, esta raza se caracteriza por ser animales saludables físicamente. Su esperanza de vida puede alcanzar hasta 14 años, siempre y cuando permanezca cuidado y con la atención que requiere. Existen algunas patologías que pueden afectar su salud, en algunos casos. No obstante, no son muy comunes. Entre las más frecuentes están enfermedades del corazón, lucasión de rodillas y trastornos oculares como la atrofia progresiva de retina. Alimentación. En los perros de raza pequeña, la alimentación es un tema en el que hay que tener especial cuidado. Esto debido a que si se excede la cantidad de alimento y no son de calidad, pueden ocasionar no solo enfermedades gastrointestinales, sino también obesidad, lo cual puede resultar perjudicial para el bienestar del perro. Ejercicio. Aunque en cantidades moderadas, es importante cumplir con una ligera pero efectiva rutina de ejercicio. Esto ayudará a que el perro se mantenga activo físicamente y equilibrado mentalmente, además de contribuir a que en conjunto con una buena alimentación se evite la obesidad canina. Si te gustó este vídeo déjanos un like, comenta y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!